Buenas tardes de esa, aú keless há erla líka Te veras alfaí sama erum bara, sínt yppac ég held a, ég held a ég hefði verið undi í fyrralífi ég kem ni a ég þá ör hveri degi heli sig essentials y, hefna aftar defi a aftar defi a siilly data aftar defa haustum monóp esta es la frántina he ya y acá en el prunes viven todos los esto es un esteldo nos vamos a ver para ya, ahora vamos a ver en la dada en la la de mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería ir de la Academia, y aún me quedé a mí en todo el mundo en todo el mundo. ¡Verdad! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Verdad! ¡Verdad! Sean, por favor, con su propio vida, suscríbete a sus propiedades. Milito, por favor. Las urnas de deslizas en el wind. Se es no es posible, albergarse quedarse en estos momentos. Es ist aus. Der Trick ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig. Eher jago ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Das ist ein Kugel. Der ist ein Kugel. Ah, wir wissen. Y a ti... ...Blessas a esa tarea leina... ...¡Heyruður! Ég kemste ekkert á æfinga, en vez ennustu ví członair e de mannuiðina ¡Ay! Ég var ein að tjamurum í strákanum og... Ég var bara svo peppa, er að ég... ...kildi í vel... ...Oy nú er ég bara, er ég handapróting Ég hoppa að því miður, vildi edad afið? Á...? Ok? Bye. Gracias por ver el video.